Buenas, ya hay varios que me estuvieron preguntando Che, ¿no tenés un video donde se vean toda la construcción, todas las fotos del paso a paso del armado del Facil Sucho? Y la verdad que no, no hay. Así que dije, bueno, vamos a armar un videíto concatenando todas las fotos. Y viendo las fotos, haciendo la selección, es una cantidad increíble de fotos que hay y videos para irles mostrando. Así que decidí armar cuatro videos, uno con el año 2017 y el año 2018. Y otros videos con el año 2019, otro con el año 2020 y el último con el año 2021 hasta el vuelo de prueba. Así que, bueno, acá va el primero de esos videos. Acá arriba les dejo el link para que vean la lista de reproducción de todos los videos de construcción que ya están subidos hasta ahora. Y no se olviden de darle like, suscribirse y eso. Así ayudan a que más gente pueda ver el canal y encontrarlo para ver los videos y que les ayuden en sus construcciones. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!